Sí, pues con muchísima alegría de compartir con ustedes que estamos próximos a celebrar nuestro retiro de liderazgo 22, 23 y 24 de julio en Morelia. Vamos a llevar a cabo actividades encaminadas a la sanación del niño interior. La mayoría de las personas que están en el camino del autoconocimiento, del bienestar emocional, están constantemente preguntándose cómo puedo hacer para sanar mi niño interior. Bueno, pues esta es la mejor oportunidad de hacerlo. Vamos a tener invitados increíbles que van a compartir con nosotros su sabiduría, sus conocimientos, su experiencia. Vamos a tener yoga, temas cal, sanaciones, obviamente encaminadas a este objetivo. Muchísimo intercambio de conocimiento. Vamos a tener danzas circulares y todas estas actividades contribuyen a la sanación del ser. Y esta sanación del ser es la mejor oportunidad que tenemos todos para un nuevo comienzo. Se da en muy buen momento en donde todo contribuye para que las cosas resulten para el bien mayor. Así es de que toda, vaya, el cupo es ilimitado, pero sí es importante que antes de que termine esta semana, antes del, antes del 18 de julio, que ustedes nos puedan confirmar quienes nos acompañan, pueden ir con sus niños. Hay espacio para que los niños. Hay espacio para que ellos estén ahí. Con mucho gusto se les da información acerca de la inversión. En el caso de las que somos adultas, la inversión es cinco mil pesos y todas las personas que participen cinco mil pesos pueden hacer el pago. No nos dan para mucho. Lo podríamos negociar de tal manera que si es por la cuestión del dinero, no se pierdan. Esta maravillosa oportunidad. Así es de que nos vemos el 22, 23 y 24 de julio en Morelia, Michoacán.